qué tal gente de youtube el día de hoy les traeré el tema conoce las diferencias entre los diferentes tipos de conector dv y vamos con el intro y comenzamos de igual manera como podemos encontrar muchos tipos distintos de conector usb o incluso de hdmi los conectores de dv y también tienen diferentes tipos y con unas marcadas diferencias incluyendo su disipación física en este artículo te vamos a contar cuáles son los tipos de dv y que existen cuáles son sus diferencias y por supuesto cuál deberías utilizar dependiendo la situación y circunstancias total 3 los tipos principales de conector dv y que puedes encontrar hay algunos otros en desuso con pocas diferencias y te darás cuenta a simple vista sólo mirando los pines del conector porque físicamente son distintos de igual manera a como son diferentes físicamente también tienen diferencias técnicas bastantes importantes relativas o su velocidad de datos máxima permitida resolución y frecuencia de actualización para el monitor bueno ahora vamos con los tipos de conector dv y cuáles son sus diferencias los tres tipos de conectores dv y que podemos encontrar son dv y analógico y viaje de digital y dv y integrado analógico y digital los conectores dv y dv y dv y dv tienen dos velocidades de datos distintas conocidas como single link y dual link y cada tipo de enlace una velocidad de datos máxima permitida que garantiza que los datos no se corrompan cuando se transfieren desde la tarjeta gráfica hasta el monitor single link y dual link dv y utiliza la señalización diferencial minimizada de transición de mds para transmitir datos a través de un par de cables trenzados un conector dv y single link link consta de cuatro enlace de mds tres de los cuadros corresponden a las señales de vídeo rgb robert azul mientras que el cuarto es un canal de control de reloj los conectores single link operan hasta 165 mega hertz y ofrecen hasta 1.65 gb de ancho de banda admitiendo resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 hertz las conexiones dual link duplican el número de pares rgbt dms excluyendo el par del reloj utilizando conexiones paralelas es decir tiene siete enlaces lo que permite aumentar su ancho de banda a 2 gb por segundo admitiendo resoluciones de hasta 2560 x 1600 pinceles a 600 hertz los conectores dual link son totalmente compatibles con un single link pero no al revés dv y dv y dv y los conectores dv y a son analógicos no admiten dual link y tienen 17 realmente 12 más 5 pines estos conectores utilizan una señal idéntica a la de vga y por ello son compatibles con vga de su si se utilizan un adaptador debido a que hoy en día ya casi todo este internet este tipo de conectores están ya en de sus aunque hay que decir que los cables divya son compatibles con debía y pero con debía hay de por su parte los conectores DVI-D solo son capaces de transmitir señal de videos digital. Los conectores single link tienen 19 pines 18 más 1 y los dual link tienen 25 pines 24 más 1. Los cables DVI-D funcionarán con conectores DVI-D y DVI y utilizando un adaptador también son compatibles con HDMI e incluso DisplayPort pero solo la señal y video es decir que perderíamos la señal de audio. Finalmente los conectores DVI-EV son los más utilizados ya que admiten señales tanto analógicas como digitales indistintamente. Los single link tienen 23 pines 18 más 5 y los dual link tienen un total de 29 pines 24 más 5. Este tipo de conector no convierte en la señal analógica digital y viceversa sino que simplemente admiten las dos pero no al mismo tiempo. DVI es el único estándar de video que proporciona opciones de transmisión digital y analógica al mismo conector. Hay que destacar también que inicialmente la señal USB no se incorporó al conector pero se resolvió con los conectores BESA M1-DA DVI-DL más USB si bien nunca han llegado a utilizarse en demasiados dispositivos. Vamos con la diferencia en el patillaje de los conectores DVI. Ya hemos visto que hay notables diferencias en cuanto a los tipos de conectores DVI existentes así que también es de rigor diferenciar para que sirven cada uno de sus pastillas. Como podéis ver en las imágenes de arriba la disposición de los pines es siempre la misma y solo cambia si el pin está presente o no. Por lo tanto es sencillo el poder numerar cada uno de los 24 pines de la parte central así como los cuatro conectores de la parte derecha de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos pines para poder diferenciar unos de otros. Les dejaré estas imágenes para que vean los diferentes pines de cada conector DVI. Bueno esto fue todo. Espero que te haya gustado. Comenta, suscríbete, dale like para seguir creciendo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.